Hola amigos, buenas tardes. Sesión de pérdidas, sesión de esas que podemos considerar irrelevantes. No se puede subir siempre, intento insistir bastante en ello. Me ha costado incluso hoy encontrar un título sobre el que hablar, si quería centrarme en la renta variable española y de todos los títulos que un poco he estado manejando, me inclino por la corrección del Iberbank. Si os fijáis en el gráfico adjunto, veréis que en los últimos días, después de confirmar un doble suelo, que os traje aquí para reafirmar la idea compradora que tenemos abierta en la lista de recomendaciones, os decía que el patrón que presentaba el título aún necesitaba la ruptura de la zona 0,80 para confirmar un completo cambio de tendencia. De momento hemos fallado en esa zona, que es de doble resistencia, pero la corrección ni lleva gran volumen ni parece muy inquietante. Vamos a ver qué pasa con la vela semanal, pero en principio estos días de corrección podemos calificarlos de un pullback, de un retorno a la antigua zona clave y por tanto de una oportunidad para tomar una posición en un momento especialmente bueno, vamos a llamarlo así, desde un punto de vista del análisis técnico y de los setups que propone este para abrir posiciones para trading y tendencia. Si seguimos corrigiendo, no va a pasar nada, es decir, los pullback pueden ser perfectos para ser la antigua zona de resistencia o pueden penetrar esa zona y por eso no se pueden poner stops por debajo de ese nivel. El stop hay que tenerlo siempre por debajo de los patrones y eso es 0,68,5 mientras no perdemos ese nivel. La operativa está perfectamente vigente y a mi juicio la corrección es una oportunidad de compra. Mañana más. La operativa está perfectamente vigente y a mi juicio la corrección.